Ahora Que ha pasado tanto tiempo sin saber de ti Que en mi vida quedan tantos sueños por cumplir Ahora que mi pena terminó Ahora Que comprendo que no queda nada entre tú y yo Me pregunto cómo pude darte tanto amor Ahora que aprendí a vivir sin ti Ahora Te recuerdo Que el cielo no ha cambiado su color azul Desde que ya no estás Que ya no paso por tu calle Ni me importa que te vaya bien o mal Solo quiero recordarte Que del amor al odio hay un instante Y que olvide tu amor Y me guarde el rencor Ahora Ahora Que han curado las heridas de mi corazón Que mi mente se ha librado de esta sin razón Que fue quererte y no querer sufrir Ahora No amaneces a mi lado cuando sale el sol Que consuelo Que consuelan los lamentos de este corazón No amaneces a mi vida Que del amor al odio hay un instante Y que olvidé Y que olvidé tu amor Y que olvidé tu amor Y me guardé tu amor Y me guardé el rencor